No solo, ¿verdad? Aquí, yo creo que también. Te digo, claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo nado, nado, estamos mano, mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Yo quedo este, si el mundo se pregunta, del ECEA, TAC o STEE, bajo el mismo sol. Ahora nos vamos, y juntos televisamos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. ¡Suscríbete! De un lente a un lente y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se una mi amor Se una mi amor Yo quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol